Grabe mi gusto hoy Y no sé si ya te gusto También lo ve Y estaba pensando Si no quieres ser mi chiquita Pero pasa algo compañera No soy como tus dudas No, yo me voy a hacer ¿Qué tal? 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 ¿Puedo salir de aquí? ¡No! ¿Está en la puta? Bueno, no puedo ver ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?